Salmo 145 Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de Helios, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Salmo 146 Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Salmo 147 Alabada a Ja, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Y cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza. Cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos. El que prepara la lluvia para la tierra. El que hace a los montes producir hierba. Él da a las bestias su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sion. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Salmo 148 Alabada a Jehová desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los colleados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alabenle, todos sus santos, los hijos de Israel. El pueblo a Él es cercano. Aleluya. Salmo 149 Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza. Compandero y arpa a él le canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigar entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Salmo número ciento cincuenta Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira alabe a Ja. Aleluya. Proverbios capítulo treinta Palabras de Agur, hijo de Yaqué. La profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría. Ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su Señor. No sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, aun la cuarta nunca dice basta. El seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aun tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina. Por el necio cuando se sacia de pan. Por la mujer odiada cuando se casa. Y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte. Y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado. Y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey. Y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano. Y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales. Que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos. Asimismo el macho cabrío. Y el rey a quien nadie resiste. Si inesiamente has procurado enaltecerte. O si has pensado hacer mal. Pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Bienvenidos, amigos, a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer en la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5. Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5. Dice así la Palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados en su Hijo. Primera Samuel, capítulo catorce, versículo primero. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como seiscientos hombres. Y Aías, hijo de Aitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba Elefod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y otro del otro lado. Y uno se llamaba Voces, y el otro Cene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Dijo pues, Jonatán a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió. Pero, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres, y nos mostraremos a ellos. Si no dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar, y no subiremos a ellos. Más si nos dijeren así, subida a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, He aquí los hebreos, que salen de las cavernas, donde se habían escondidos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba atrás él los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como veinte hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los sentinelas de Saúl vieron desde Gaabá de Benjamín, como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, Pasad ahora revista, y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y dijo Saúl a Aías, Trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, Detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas, que estaban con Saúl y con Jonatán. Así mismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aben. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, Tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, Maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Y dieron aquel día a los filisteos desde Mismas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los desgollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, El pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además, dijo Saúl, Esparcíos por el pueblo, y decidle que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y desgolladlas aquí y comed. Y no peguéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano su vaca, aquella noche, y las desgollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, Descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, Haz lo que bien te pareciere, dijo luego el sacerdote, Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, Descenderé tras los filisteos, ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, Venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, Vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel, Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, Echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, Declarame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, Ciertamente, gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió, Así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿Ha de morir Jonatán el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová que no ha de hacer caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos, y a dondequiera que se volvía, era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí, y Malquisuá. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Sis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo.